Música Estamos con Alejo Abate, quien terminó segundo en la cuarta fecha del Salón del Novel en la Escuela Estándar 1100 Tremenda carrera, Alejo, pasó de todo, pero bueno, saliste invicto y terminaste segundo a la carrera La verdad que muy pero muy bien, felicidades y contando cómo lo viste Si, la verdad, una carrera muy enredada, yo al principio hubo un accidente en la contra recta y bueno, quedé noveno Nadie levantó y yo frené y bueno, quedé noveno Después me tiraron allá y el auto se vino para atrás Seguí con el mismo ritmo y se venían peleando lo de adelante y bueno, pude, sorté a todo el quilombo ese y quedé segundo en la última vuelta Increíble, la verdad es que la remaste desde atrás, ¿te imaginabas que podías terminar así? No, porque el auto no venía bien, no venía como en la serie, digamos, y bueno, no me imaginaba que iba a llegar, digamos En la serie también ahí hubo una complicación que hizo que el rendimiento del auto mermara, ¿no? Sí, quedó desaliñado y bueno, lo recuperamos, pero no duró mucho en la final Bueno, pero en la final fue batallarla, esperar que salga todo bien y bueno, tratar de evitar y esquivar cualquier tipo de choque Sí, la verdad se daban, en todos lados se daban, la suerte pude zafar Puntos importantes para el campeonato, sin duda Sí, importantes, pero debemos darle al chavo, digamos así Sí, el chavo no sé cómo hace, ¿viste? Es una cosa que está imparable, está imparable Pero bueno, lo importante es que vos estás sumando puntos sólidos y firmes para pensar en el campeonato Sí, la verdad es que sí, sumamos bastante puntos, así que vamos a pensar en el campeonato Bueno, Alejo, bárbaro, felicidades y a disfrutar ahora Dejame agradecer a todo mi equipo, a Pespa, a Pedro Descarra, a mi mamá, a Carlos, a Frank, a todos Estoy olvidando seguro un montón, a la publicidad y bueno, a todo lo que hace posible que esté acá Que laburaron mucho Sí Muy bien, Alejo